Hola chicas, ¿os gusta el chocolate tanto como a mí? Pues si os gusta seguro que os va a encantar esta manicura tan dulce y tan de chocolate porque a mí me enamora. Así que si queréis ver cómo la he hecho, quedaros a verla. Bueno, ya me he aplicado dos capas de este esmalte de Orly. En cámara creo que sube un poco más blanco pero a mí me resulta que tiene color chocolate blanco. Entonces lo que quiero hacer es como chocolate derretido por encima. Para ello voy a utilizar la técnica del sugar espumbre, que se llamaba. Dos formas, luego dejaré el nombre. Para ello voy a proteger mis cutículas primeros con el premium lacquer, el lácteo líquido de Orly, ¿vale? Esta técnica la hice al principio del vlog, pero nunca la he grabado en vídeo, así que digo ahora que tengo tiempo voy a volverla a hacer y ya la paso, la dejo grabada. Porque creo que es una técnica muy graciosa, aunque hay que tener un poco de paciencia. Y ahora lo que voy a utilizar es usar este otro tono que tiene como un poco color más a chocolate, diría yo. Este también es de Orly y os voy a dejar el nombre ahí, ¿vale? Para ello lo que hay que hacer es echar bastante producto Y se trata de espesarlo, ¿vale? Bueno, tengo tres montones aquí preparados y lo que hay que conseguir es que se forme el hilillo, ¿veis? Ya poco a poco se está formando y es lo que necesitamos para hacer esta técnica porque esta técnica en sí es fácil, simplemente es el tiempo que hay que esperar en hacerla. Y una vez que está ya terminado lo que hay que hacer es formar los hilos Y arrastrándolos hacia la uña Y así conseguimos como un efecto 3D Del chocolate A mí esto me recuerda a los bombones, ¿vale? Un saludo A mí esto me recuerda a los bombones, ¿vale? A mí esto me recuerda a los bombones, ¿vale? Y... Yo no estoy en la media Y yo no estoy en la media Y yo no estoy en la media Yo no estoy en la media Y quedaría tal que así Y aunque parezca ahora mismo Un poco raro, luego queda muy chulo Ya están secas y tengo las dos Menos hechas Aunque este ya se estaba pesando un poco más Y ha quedado peor, pero Da igual, lo siguiente sería Reparar Retirar el látex Y así limpiamos nuestra manicura Más fácil Y ahí Bueno, ya la tengo totalmente limpia Y la podríamos dejar tal que así ¿Vale? Porque queda muy gracioso, muy dulce, pero Ya sabéis que me encanta darle un toque Y he pensado Acompañarla con unos pastelitos que tengo aquí Son súper Cookies Mirad que pastelitos tan bonitos Creo que un pastecito Ahí Tiene que quedar un chachi Y para pegarlo Lo que voy a hacer Como no quiero aplicar En plan toque por encima Porque creo que se le va a caer el efecto Solamente lo voy a pegar Echándole a la base ¿Vale? Voy a coger Voy a usar este de Orly también Hoy se ve que Que todo Va de Orly Y lo que voy a hacer Es aplicar ahí Y zamparlo Ahí Y mirad Es un gran pastel Pero creo que queda gracioso Me acuerdo que tengo estos otros Aquí Creo que podríamos cambiarlo por ese Vamos a cambiarlo Lo mismo Y le ponemos Una mini De chocolate Ahí No sé con cuál os gusta más Si con esto Con el otro Voy a poner una uña de cada Y así me decías ahora después Cuál os gusta más Así que ya tenéis Nuestra manicura acabada ¿Vale? Una le he puesto la mini de chocolate Como os he enseñado antes Y la otra El primer pastelito Que había puesto Así que no sé cuál os gustará más Pero me lo podéis dejar Abajo en los comentarios Porque me encantaría saberlo Y si os ha gustado el vídeo Ya sabéis lo que digo siempre Dadle a me gusta Y nos vemos en el siguiente vídeo ¿Vale? Venga, hasta luego